Siempre he querido cumplir mis metas paso a paso, saber que puedo lograr grandes cosas. Y aunque nunca me imaginé recibir tantos reconocimientos, es alegre y la verdad creo que muchos niños me van a tomar como ejemplo de aquí en adelante. El gimnasta guatemalteco Jorge Vega, especialista en piso y salto, fue galardonado hoy como embajador de turismo en gimnasia por el Instituto Guatemalteco de Turismo en Guadal. Agradezco por todos los reconocimientos que he recibido de muchas personas, quienes se están dando cuenta de los esfuerzos que estamos haciendo todos los que representamos a Guatemala en el deporte, dijo Vega. El domingo 17 de septiembre, Vega dio un despertar iluminado a los guatemaltecos al consagrarse con la medalla de oro en la final de piso de la Copa del Mundo Challenge de la Federación Internacional de Gimnasia, desarrollada en París, Francia. Yo escuché cuando fue lo mío de París que dijeron, estamos utilizando la noticia de Jorge para distraer lo que realmente está pasando en Guatemala y yo dije, y bueno, y unas personas les comentaron, no, no es así. Lo que pasa es que en Guatemala no todo es malo y cuando las cosas son buenas hay que destacarlas. Entonces por mí es algo que me compromete pero que a la vez me motiva pues, como te digo, y feliz de representar a Guatemala en todos sus ámbitos, ya que cuando yo voy a otro país, no soy Jorge Vega, no es la familia Vega López, es Guatemala. Jorge Vega también es campeón panamericano de suelo o mano libre, luego de que se llevara el oro en Toronto 2015. Además, el galardonado se prepara para sus próximas participaciones en la primera semana de octubre en Monterreal, Canadá, y espera participar en la cita olímpica en Tokio 2020. Aún así hemos estado entrenando fuerte y obviamente cualquiera se propondría un top 50, pero nos hemos propuesto un top 20 y a su día se empezaron a acercar a los grandes gimnastas de toda la historia. Y confiamos en que nuestro trabajo va a dar resultado, a pesar de que tenemos muy poco tiempo de una competencia a otra, la confianza y la fe que uno tiene en su trabajo y esfuerzo creo que es muy importante. Por su parte Jorge Chajón, director de Linguar, felicitó al deportista y motivó a que siga representando a Guatemala con toda la fuerza que lo caracteriza. Para DCA TV informó Noe Pérez. Gracias. Gracias. culturales y culturales.